Esta es la ropa de Chiqui Drácula. Carlos Espejel después de triunfar en Chiquilladas fue vetado de Televisa por esta razón. Ahora que Televisa me vuelve a invitar a trabajar, pues bienvenido, si lo que quiere uno como actor es trabajar. Carlos Espejel es uno de los comediantes más famosos de la televisión mexicana, alcanzando gran popularidad con sus personajes de Chiqui Drácula y Carlin Flas. Inició su carrera en Chiquilladas, donde participó por casi una década al lado de Lucero, Alex Sintek y Anaí, entre varios más. Posteriormente trabajó durante varios años en Televisa, sin embargo, quiso probar nuevos aires de adulto. Y a la par que realizaba proyectos en Televisa, Carlos Espejel participó en Estrella TV en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta decisión le salió bastante cara, ya que Televisa terminó vetándolo por 12 años sin derecho a ver a sus amigos. Maestra, déjeme darle un ósculo. Sí, sí. Cuidado, maestra. No la voy a chupar. Durante una entrevista, Carlos Espejel habló sobre este tema y dijo, El actor mencionó que no entendía los motivos por los que en México los intérpretes tenían prohibido trabajar en diferentes televisoras, cuando en el extranjero es algo muy frecuente y común. Un momento difícil fue el veto de Televisa, que ya he hablado mucho de eso. Los actores trabajaban en el ABC y luego se iban a la NBA. Y continuó diciendo, fue un momento difícil, porque no solo no podía entrar a la empresa, ya no podía ver a mis amigos, Luis de Llano, Marco Flavio, Ortiz de Pinedo, Reinaldo López, que eran los productores que me daban trabajo. Entonces, te quedabas realmente aislado. Fue un momento muy complicado. Realmente aislado de todo eso, fue un momento muy complicado. Señaló que después de más de una década le retiraron el veto y lo invitaron a unirse a la serie 40 y 20, protagonizada por el Burro Van Ranking. Sin embargo, esa noticia, que debió haber representado un momento de felicidad, coincidió con la muerte de su mamá, la señora Yolanda Leguizamo, quien representó un punto clave en el inicio de su carrera. Y justo haciendo el programa, fallece mi mamá. Y en la tarde, bueno, yo sabía que mi mamá ya estaba en un momento muy complicado. Pues ella era quien le realizaba sus disfraces y le organizaba sus guiones mientras participaba en el exitoso programa de los años 80. No obstante, aun cuando se enteró del deceso de su mamá, durante la grabación de uno de los programas, decidió acabar de filmar como todo un profesional, tal como su mamá le había enseñado. Posteriormente se le pudo ver trabajando junto a Marco Antonio Regil en el programa Escape Perfecto de TV Azteca. Triste, pero al mismo tiempo como muy bonito de poder regresar a Televisa y pues ver a los compañeros, a los técnicos.